Como propuesta única Para el cargo del presidente estatal El compañero Raúl Vargas López Por hacer cumplir y hacer cumplir el estatuto Y los reglamentos del partido de la revolución democrática Fundando por que se realice su declaración de principios Su programa Y al lado de la resolución de los órganos del partido Buscando y defendiendo siempre La democracia El bienestar de los mexicanos Y la soberanía e independencia de nuestra nación Es que nosotros sí somos congruentes Con lo que dicen nuestros postulados Nosotros sí somos congruentes Y no encontramos en el oportunismo electoral La coyuntura de un día pensar una cosa Y hacer otra La coyuntura de hacer travestismo político Como lo hacen algunos que se llaman ciudadanos Como si nosotros no lo fuéramos Es decir, como si viniéramos de otro planeta Cuando lo que se les da particularmente A los del partido político Movimiento Ciudadano Es el travestismo político Por el travestismo de las clínicas Al gobierno del estado Que haremos de una gestión De una actitud Con una actitud resuelta Pero también Una actitud que le diga No siempre al gobierno del estado El cómo o no Sino también el cómo sí Y que la única comisión El único acto jurídico Relacionado con ese asunto Fue reconocer un adeudo Que para aquel entonces ya llevaba El litigio cierto tiempo Y en aquel entonces la deuda era Según recuerdo Apenas rebasaba los 50 millones Y no es el doble de lo que ahora se encuentra No, lo asegura la empresa Y lo aseguran los juzgados Que le dan la razón Yo no aseguro Yo creo que a nadie perjudica Ni favorece Eventualmente si dos partidos Buscan coaligarse Es porque le ven bondades A la alianza ¿Qué efectos tenga esto? Pues habría que pensar En posibles escenarios Electorales Creo que el resultado El resultado para nosotros O lo que nosotros buscamos Es esencialmente electoral Y en particular alrededor de Algunos distritos Pocos, déjate digo Pocos y en un buen número De municipios Si ese es el saldo Pero esa sería la consecuencia Del trabajo Porque quién nos asegura Que eso pudiera pasar Pues Joo Buen nombre Si el hotel